Feliz domingo para todos. El Evangelio de hoy nos presenta el ejemplo impresionante de la misericordia de Cristo. En la curación de aquel leproso, todos nosotros recibimos esperanza, porque al igual que ese hombre, también cargamos con nuestras enfermedades. También nos sentimos excluidos por nuestras vergüenzas y también nos sentimos humillados por nuestros errores. Por eso quisiera que en esta ocasión aprendiéramos de este hombre. Él obtuvo su salud. Nosotros, acercándonos al mismo Cristo, también podemos recibir la nuestra. Vamos tras los pasos de este enfermo y podamos encontrar junto con él la salud en Jesús. El primer verbo que tiene que ver con el leproso es, se acercó. Se acercó a Jesús. Es verdad que la ley del Antiguo Testamento decía que el leproso tenía que estar lejos, pero algo había en el poder de la palabra del Señor. Algo había en el brillo de su mirada. Algo habría en la bondad de su corazón que hizo que este leproso, más allá de la letra de la ley, quisiera acercarse a Cristo. Adán, después de pecar, huyó de Dios. Este leproso, a pesar de su enfermedad, se acerca a Cristo. Cristo es el Dios con nosotros. Cristo es el que nos puede ayudar porque Él ha vencido la distancia. Ya que Él se ha acercado tanto, podemos acercarnos a Él. Segunda cosa, este leproso se arrodilló. Es una actitud de humildad. Es una actitud de reconocimiento de la propia nada y de la propia necesidad. Qué importante es la postura corporal. Hay algunos ahora que no se arrodillan ante el Santísimo. No se arrodillan en la misa. Es difícil poner en palabras cuánto me duele este hecho. ¿Y saben por qué? Porque no existe, óigase bien, no existe un solo país del mundo. No existe una sola cultura que hayamos conocido en la que arrodillarse. No sea lo que vemos que es aquí en el Evangelio. Un acto de humildad. Un acto de reconocimiento de los propios límites y la propia necesidad. En todas partes del mundo y en todas las épocas de la historia, eso ha significado arrodillarse. Reconocer la propia nada, humillarse ante el Señor, pedir ayuda. ¿Quién se merece que tú te arrodilles? ¿Quién se lo merece más que Dios? No es un escándalo de nuestra época que muchas veces en las películas, un poco en un tono jocoso, se presenta el momento en el que un hombre le pide a una mujer que se case con él. Es lo que llaman proponer, pedir la mano, le da un anillo, un anillo de compromiso. ¿Y cuál es el signo estándar para ese pedir la mano, para ese decirle a esa mujer, que puede ser muy bella, pero es sólo una criatura? Decirle a esa mujer, cásate conmigo, y el hombre se arrodilla. ¿Por qué te arrodillas ante la criatura y no te arrodillas ante el Creador? ¿Por qué nuestra cultura ve tan natural y le parece tan simpático y tan dulce y tan amoroso que este hombre se arrodilla para pedirle la mano a su amada? Si quiere hacer lo que lo haga, pero que primero se arrodilla ante el Señor, que primero reconozca su nada ante Dios. Eso hizo el leproso, eso estamos llamados a ser nosotros. Luego habló. Primero se acercó, luego se arrodilló, luego habló. Y en su lenguaje presentó su llaga, su enfermedad, su necesidad ante Dios. Pero sobre todo dejó en manos del Señor su destino. Es decir, que sus palabras son un reconocimiento de su verdad, pero son también una proclamación de la soberanía de Aquel a quien le está hablando. Por eso, con grandísimo abajamiento, dice, si quieres, si quieres puedes limpiarme. Eso es grandioso, eso es muy bello. Y es lo que nos muestra este leproso. Y después, después qué? Esperó. Después esperó. Esperó la respuesta del Señor. Esos son los pasos que nosotros hemos de seguir. Acercarnos a Cristo, a su palabra, a sus sacerdotes, a sus sacramentos, a su casa. Segundo, ser humildes. ¿Ante quién te arrodillas tú? Yo en primer lugar me arrodillo ante Dios. Ser humildes. Reconocer nuestra nada, reconocer nuestra necesidad. Tercero, abrir la boca. Para presentar la verdad de lo que somos y para proclamar que Dios es Señor de nuestra vida. Nuestro destino está en sus manos. Y en cuarto lugar, esperar la hora de Dios. Sigamos el camino de este hombre y también nosotros tendremos sanación para nuestras dolencias.